Y ya que estamos en el tema económico, vamos a ver cómo anda la actividad económica aquí en la ciudad de Río Cuarto. Para ello estamos en comunicación directa con Ignacio Gaitán, quien maneja el área de estadísticas del CESIS. Buenos días, Ignacio. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, vemos que está cayendo la actividad industrial, que cae la actividad de servicios, que también cae la actividad comercial, caen las ventas. ¿Y cuáles son las causas de esta situación, Ignacio? Bueno, la caída se dio en general en todos los sectores, principalmente algunos rubros que por ahí se ven gastos que no son tan esenciales, por ejemplo, lo que vemos en el sector servicios, en gastronomía, viajes y turismo, eventos, estética. Por ahí esos rubros son los más perjudicados, el nivel de actividad en general ha bajado en todos los sectores, excepto algunos rubros que por ahí pueden tener ciertos beneficios, no sé, rubros financieros, por ahí la gente tratando de acceder a crédito, estos rubros les fue un poquito mejor, pero después en general en todo el rendimiento ha sido bastante malo. Estamos hablando de que hay un bajo poder adquisitivo, es decir, que a la gente no le alcanza la plata para hacer inversiones que antes hacía, por ejemplo, a lo mejor, o hablabas de lo gastronómico, antes a lo mejor salía regularmente a comer afuera y ahora tuvo que recortar esa cuestión para estirar la plata para llegar a fin de mes. Sí, sí, por supuesto, se está dando mucho esto, principalmente lo que afecta a todo lo que es comercio, el bajo nivel de consumo por la pérdida de poder adquisitivo que se dio en los últimos meses, se vio más agravado en lo que es diciembre y enero, fueron los resultados más graves. Entonces, después esto refleja también un nivel de baja actividad en todos los rubros, porque lo que es el sector industrial, por ejemplo, se frenó mucho lo que es la construcción, las empresas salúrgicas, las gráficas. Ajá. Y tenés el dato de en cuánto cayó la actividad de ventas comerciales, mercantiles, aquí en la ciudad, aproximadamente, porque viene mes a mes cayendo sucesivamente, ¿no? Sí, ahí te digo el dato exacto, es una caída del 17,82%. En los últimos dos meses se vio esta caída de dos cifras, que es muy alta, que es la más grave. Lo que es el rubro ventas comerciales ya lleva un año y medio en caída consecutiva, eso significa que si siempre se compara con el mismo mes del año anterior, ya es mucho más grave cuando se da una caída sobre una caída. Entonces, por ahí sí es el rubro más afectado. Después otros rubros, por ejemplo, servicios venían teniendo cierta intermitencia, algunas veces algunos resultados positivos, otros negativos, pero lo que fue diciembre de enero para todos los actores fue muy malo y golpeó muy fuerte. La caída esa del 17, y pico por ciento en el rubro ventas comerciales, ¿es del mes de febrero? Es del mes de enero, todavía no tenemos resultados en febrero. Una vez que termine febrero, ahí los relevaremos. Lo que sí estamos por publicarse mañana es el informe de lo que fue la ocupación comercial en febrero, en los que podemos notar que se ha... Si bien ha aumentado levemente lo que son la cantidad de locales disponibles por lo que fue la derogación de las leyes de alquileres, lo que sí notamos fue reducción de nuevos locales, nuevos construidos, digamos, en lo que es el sector de construcción, y también no se ha generado nueva ocupación comercial, entonces se ha ampliado el número de porcentajes desocupados. Es decir que, ¿de cuánto es el porcentaje de locales desocupados hoy en día en la ciudad? Y del 9,83%. Esto es casi un 2% más de lo que fue el mes de noviembre. Ah, ha crecido, digamos, claro. Sí, sí viene un aumento. Y la actividad de servicios cayó un 14 y pico por ciento, ¿no? Exactamente, sí, lo que es servicios cayó un 14,47%, afectando rubros, como ya he mencionado antes, principalmente gastronomía y turismo. ¿Y la actividad industrial en cuánto cayó? En lo que es la actividad industrial nosotros relevamos una caída del 13,81%, una caída general para todos los rubros, por supuesto que hay algunos que siempre son más perjudicados, en este caso fue de construcción y gráficos, pero bueno. Muy bien, muchas gracias Ignacio por estos minutos. No, gracias a ustedes, saludos. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta nuestro próximo encuentro.